Un chico cualquiera, en una habitación cualquiera, graba un vídeo y lo sube a YouTube el 29 de junio de 2009, hace 7 años. En aquel entonces, ese chico no tenía ni idea de lo que iba a desencadenar. No tenía ni idea de lo que se le venía encima. Más tarde, decide volver a subir un vídeo, porque estaba muy enganchado a un juego, en aquel momento el Call of Duty War at War, inspirado en un youtuber que en aquel entonces se llamaba PS3Marina49. Hola, soy Xbox360abray9, suscríbeos a mi canal. Un año más tarde, conoce a dos chicos que se llamaban Mike y Esteban, y los sumergen en un videojuego, todo con cubos, llamado Minecraft. Desgraciadamente, después de unos meses y un tiempo subiendo vídeos de Minecraft, mete la pata en varias cosas y le meten un strike y varias reclamaciones en el canal. Y decide crearse un nuevo canal, para así empezar de cero, aprender, informarse y crear el canal a raíz de conocimientos que antes no tenía, y así poder llevarlo bien y no cometer ningún error del pasado. El 8 de marzo de 2012 enseña por primera vez su cara, en un videojuego llamado Amnesia, de terror. Hola, caminantes de YouTube. Este es el primer Live 2.0, sí, este soy yo. Y después continúa con unboxings y otros vídeos en los que ya enseñaba su cara sin ningún tipo de problema. Hola, caminantes de YouTube. Estamos en un unboxing y esta vez es un procesador y una gráfica que me compré. Más tarde, después de un tiempo, llega el especial 500 suscriptores del nuevo canal y enseña a su gata y otras cosas de su casa. Y 500 ya, bueno, 500 no, 540 me parece que vi esta mañana. Hola, Perla. Perla, no, no, no. El 8 de julio de 2012 hace uno de los vídeos más hablados del canal, cuando se hace partner en YouTube, su primer partner. Y es tan destacado por la pronunciación, sobre todo, que tiene en ese gran vídeo. Pero tengo una noticia muy importante que daros. Como ya estaréis viendo en el título, chicos, chicas, ya soy partner. Luego llegó algo que fue una de las cosas que él recuerda como de las mejores de toda su etapa. Y es cuando conoció a Celopan, otro youtuber que seguía desde hace un tiempo y había conseguido contactar con él. La gente, de alguna manera, se había puesto de acuerdo para que se entendiesen y hacen su primer vídeo juntos. Él en aquel entonces no se daba cuenta, pero acabaría siendo uno de sus mejores amigos en la actualidad. Y estamos con... ¿Con quién estamos? Con Celopan. Pues hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola gente, hola gente. Bienvenidos a otro vídeo. Y esta vez estamos con Bray. Sigue subiendo vídeos, sigue haciendo series, pero llega un momento el 15 de julio de 2016 en el que sube un vídeo titulado Adiós Minecraft. El juego había dejado de hacerle ilusión. Había más de 500.000 personas en aquel entonces que ya lo seguían prácticamente todas por ese contenido. Y iba a dejarlo de un día para otro. Lo demostraba ya con las cosas que hacía, con los vídeos que subía y la mayoría os dabais cuenta, ya sabíais que algo estaba pasando, que Minecraft en el canal hace tiempo que ya no está a la orden del día, por así decirlo. Antes prácticamente subía todos los días Minecraft. Me duele decirlo en cierta manera porque Minecraft lleva conmigo muchísimos años, desde 2012, pero ya son 4 o 5 años jugando el juego y llegó un momento que ya... Y es tanto tiempo ya jugándolo y grabándolo que... Ya no me llama la atención. Ya no tengo ilusión por jugarlo. No me hace gracia, no me gusta verlo, no... No siento nada cuando lo veo. No siento esa emoción, esa motivación, esa ilusión, ese decir, wow, qué ganas de entrar al ordenador y ponerme a jugar y grabar, enseñarles cosas, vídeos de Minecraft... No. En cuestión de minutos después de haber publicado ese vídeo, perdió miles y miles de seguidores. El odio que había hacia su persona en algunos comentarios de parte de algunos seguidores que únicamente les gustaba ese tipo de contenido fue brutal. Seguía teniendo gente que lo apoyaba, desde luego, y que le gustaba e hiciera lo que hiciera. Pero era demasiado. Todo parecía que se estaba pagando poco a poco. Y llegó uno de sus mayores problemas en YouTube. Estar pagando más de lo que generaba con los vídeos. Los impuestos que pagaba, las cuotas que tenía que pagar por estar haciendo vídeos, eran superiores a lo que estaba generando. Quizás llegó el momento de darse por vencido. Quizás es hora de decir adiós a todo ese esfuerzo y... Volver a la vida real. Pero él sabía que no. Que tenía que intentarlo. Que había muchísima gente que lo apoyaba detrás. Que había cientos de personas que seguían con él día a día. Y no quería decepcionarlos. A él le gustaba y a esa gente le alegraba los días. Y eso no se podía acabar del día a la mañana. Había que hacer algo. Había que dar un cambio radical. Había que salir de ese pozo. Una vez estás en el fondo del pozo, ya solo puedes subir. Eso pensó. Y empezó a escalar como si no hubiera mañana. Agarrándose a las paredes y a las piedras. Y dándole igual si se hacía daño. Subiendo hasta llegar arriba. Poco a poco la cosa fue cambiando. Iba llegando gente nueva al canal. Gente que le gustaba el nuevo contenido. Personas que hiciera lo que hiciera. Le gustaba. Y su sonrisa, su semblante empezó a cambiar de una manera radical. Le gustaba lo que hacía. Y a la gente también. Y dijo, ahora es el momento. Vamos a darle caña a tope. Y a seguir haciendo lo que nos gusta. Es el momento de arriesgar. Y hacer todo lo que nos gusta. Nosotros podemos. Después llegaron series nuevas al canal. Como sitios abandonados. Historias. El reto del scooter. Y entonces, él ya podía demostrar que era todo lo que le gustaba. Aunque unas series tuvieran más visitas que otras. La gente lo seguía y le gustaba. Y eso, no hay dinero que lo pague. No hay dinero que pague esa ilusión y esa satisfacción que da hacer algo e intentarlo durante tanto tiempo. Y llegar a conseguirlo. Ese chico no podía estar más feliz. Hacía lo que le gustaba. A la gente le gustaba. Y no necesitaba nada más. Y ese chico era yo. Ese chico soy yo actualmente. Y no puedo contener prácticamente las lágrimas cuando hablo de esto. Porque es... Una de las cosas más bonitas que me pasó en mi vida. Y que actualmente continúa. Y ojalá durante muchísimo, muchísimo tiempo. Gracias por hacerme vivir de mi sueño. Gracias por estar ahí conmigo. Gracias porque sin vosotros y vosotras no estaría aquí. En los juegos siempre fui malo y me visteis igual. Nunca fui nadie bueno. Nunca hablé bien. Nunca fui un tío guapo. Como para que os guste simplemente por... Por verme. Y aún así lo conseguí. No lo sé. No sé por qué. No sé por qué a mí. Solo sé que me elegisteis y... Y espero no decepcionaros nunca. Porque... Una de las épocas más felices de mi vida y que actualmente me los seguís dando. Es estar aquí con vosotros y vosotras y... Haciendo que paséis ratos divertidos o de tensión o de miedo. O de lo que sea. Pero estando conmigo y sabiendo que yo soy un amigo más vuestro y podéis contar conmigo. Y es lo mejor que hay. Así que gracias. Gracias por ser como sois. Y gracias por estar ahí siempre. Os quiero un huevo. Y espero seguir aquí durante mucho, mucho tiempo. Nos vemos... En siguientes vídeos del canal. Chao.